Y en Puebla Esto se baila así Esa negra que va caminando Esa negra ni me va a matar Ella va en su faldita roja Y mi pecho empieza a palpitar Por las tardes esa malena Se va al parque, se va a cotorrear Yo la miro petrificado Ella sabe y se menea más Ay compay, ve como va Ay compay, me va a matar Checa su faldita roja Checa, ay, su caminar Ay compay, ve como va Ay compay, me va a matar Checa su faldita roja Ay compay Malena, la negra malena me batea Ay compa Malena, y la negra malena y su faldita roja Malena, y la negra malena me batea Ay compa Malena, y la negra malena y su faldita roja Esa negra que va caminando Esa negra ni me va a matar Ella va en su faldita roja Y mi pecho empieza a palpitar Por las tardes, esa malena se va al parque, se va a cotorrear Yo la miro petrificado Ella sabe y se menea más Ay compay, ve como va Ay compay, me va a matar Checa su faldita roja Checa, ay, su caminar Ay compay, ve como va Ay compay, me va a matar Checa su faldita roja Malena, y la negra malena me batea Ay compa Malena, y la negra malena y su faldita roja Malena, y la negra malena me batea Ay compa Malena, y la negra malena y su faldita roja Malena, y la negra malena y su faldita roja Intétenle Mi propio sabor Gelsa y luna Y es lo que hay Rico, rico Malena, y la negra malena me batea Ay compa Malena, y la negra malena y su faldita roja Malena, y la negra malena me batea Ay compa Malena, y la negra malena y su faldita roja Y la negra malena me batea Música ¡Escucho!